Se empieza a caer. Pongale unos 10 centímetros acá, ¿cierto? A echarle un puntico de refuerzo. Se le echa un nudito así, ¿ve? ¿Para qué entra? Y se jala para que quede el... Para que el nudo quede por dentro. Sí. Se le va echando un puntico así, ¿ve? Agarrando cuántas telas. Agarrando el plastrón que está ahí. El plastrón. Esto es de refuerzo. Sin pasar acá a este otro lado. Sí. Codiendo el mayor número de telas que se pueda. Pero sin pasar acá. Acá ya está el cuello. Acá en esta parte. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Moché una hebra y no sé cuál sería la... ¿Sí lo ves? Sí. Lo pasé, entonces, ¿qué sucede? Hay que... porque quedó agarrado, no puede quedar agarrado. Ahí está, ahorita. Están emparrantados. Una vez nada más se remata. Sí. No lo cogí. Tiene uno que tener ahí mucho tacto. Lo que yo le explicaba ahora, el tacto. Entonces, para usted manejar ese tacto es mejor en el día. En la noche. Si usted quiere, trabaje de noche. Yo no le digo que no trabaje. Pero prepárese para el mal de Alzheimer. Prepárese para eso, porque dentro de cuatro o cinco años tiene el mal de Alzheimer. No es que está forzando la vista, porque estas puntadas le hacen forzar mucho la vista aún. Sí. Prepárese para el mal de Alzheimer. Mejor me pongo a madrugar. Estos trabajos así es mejor hacerlo en la mañana. ¿Sí me entiendes? Sí. Debe salir. Ve. O al menos, yo prefiero hacerlos en la mañana. Y está en una tarde. Ve. 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 Ve, ve. 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 dejando los 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 puntos suélticos sí sí que no queden que no queden muy apretados y únicamente como así vea así sin estirar y únicamente que llegue estos hilos no colaboran para nada entonces está como a un centímetro y medio de de la del borde el quiebre de su lado y refuerza que refuerza que esta tela que de amarrada cabe que nunca se va que nunca se va a correr para allá ni para acá es muy fácil que uno ahí se si me entiende porque quiere coger mucha tela para hacer la función y tiene que estar doblado porque dando la o sea le da la tela para que le dé la vuelta sí es que esto queda taladrado acá taladrado acá y fuera de eso tiene el punto que no deja mover la tela ni para atrás ni para adelante hay otros o chastres o fábricas que le echan es una costura acá con como una costura de lujo también es válido en todo caso es que lleve que lleve esto costura de lujo a mano no a máquina a máquina bueno hasta ahí ve y no va a rematar no porque no para qué porque es que la función que se necesita es fundamentalmente que cumpla es de aquí para arriba está de aquí para abajo es como como decir el remate de la si me entiende voy a arreglar este pedacito acá o sea ahí no va a haber forma de que el de que el cuello se vaya a ir para allá o para acá y por qué lo está haciendo abajo del otro lo está haciendo abajo en vez de encima no abajo que no para que me quede más corrido hacia más corrido de la más corrido de la me estaba quedando muy pegado acá luego ya después se le echa un rematico acá y otro acá y otro acá pero ese remático es la máquina este remático esa máquina el cuyo queda totalmente amarrado ahí ves queda totalmente amarrado no es decir aquí no hay aquí no hay chico como en el otro saco que esto que esta cosa quedó suelta aquí todo esto quedó volando nada todo eso quedó amarrado luego de seguimos con con el taladro taladramos la letilla y los bolsillos vamos a ver vamos a ver vamos a ver